Música Esta semana nos encuentra en una jornada de concientización sobre la diabetes justamente porque el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Más que una fecha para celebrar, fue instaurada con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad crónica que está creciendo día a día, tanto en misiones, en el país como en todo el mundo, sin discriminar clases sociales, edad, sexo, por lo tanto debemos actuar a tiempo porque en diversas situaciones es una situación que se puede prevenir. Para tomar conciencia de un problema siempre debemos conocerlo un poco más a fondo. Es por ello que hoy quiero informar un poco acerca de qué es la diabetes, cuáles son sus causas, sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo podemos cuidarnos día a día para prevenir llegar a esta situación que es mucho más compleja una vez que es diagnosticada. La diabetes es el aumento de la glucemia en sangre por encima de los valores normales. ¿Qué es la glucemia? Es la glucosa en sangre o como nosotros también los conocemos como el azúcar de la sangre. Este proceso es una alteración que se produce justamente por una insuficiencia en la producción de insulina o una mala utilización de ella. ¿Qué importancia tiene la insulina en toda esta enfermedad? La insulina es la hormona que se encarga de regular el metabolismo de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Es la encargada de hacer que la glucosa o el azúcar de la sangre pueda ingresar a todos los tejidos del cuerpo para ser utilizada correctamente. La diabetes está creciendo abismalmente. En el mundo se estima que hay alrededor de 420 millones de personas diabéticas y en Argentina uno de cada 10 personas es diagnosticado diabético. Y hay un dato mucho más alarmante que alrededor del 50% de las personas que padecen diabetes aún no lo saben. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de esta diabetes? Para saber las causas en realidad tenemos que analizar cuáles son los tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 hay una ausencia de producción de insulina que da como resultado la glucemia elevada. Esta diabetes se diagnostica generalmente en la niñez o en la adolescencia y se la llama insulina dependiente. ¿Qué quiere decir? Que necesitan sí o sí de insulina diaria para llevar adelante su tratamiento. Es el menor de los casos, sí, se da en el 10 al 15% de los diabéticos son diabéticos tipo 1. Después tenemos la diabetes tipo 2 que es aquella que está relacionada con los hábitos alimentarios, está muy asociada con la obesidad, con el sedentarismo y es donde hay una producción de insulina pero esta no se puede utilizar eficazmente. Este es el tipo de diabetes que sí se puede prevenir y en la cual hacemos hincapié en esta campaña de concientización. Después tenemos un tercer tipo de diabetes que es denominada diabetes gestacional que es aquella que se diagnostica durante el embarazo. Puede percibir la diabetes luego del embarazo o se pueden mejorar los valores con un buen tratamiento. El diagnóstico de la diabetes se hace con un análisis de laboratorios y un análisis de sangre que es por eso tan importante hacernos un chequeo anual donde incluyamos este valor en nuestros laboratorios. ¿Quiénes deben hacerlo? Todas las personas alrededor de los 40 años o más y aquellas personas que tienen familiares que ya padecen diabetes sobre todo de primer grado, es decir sus padres, antes de esa edad, alrededor de los 20 años ya podemos comenzar a controlar este valor en el laboratorio para hacer prevención. Las personas obesas también tienen mayores predisposiciones, personas hipertensas con enfermedades cardiovasculares entonces debemos prestar atención en este grupo de riesgo especialmente. Los síntomas de la diabetes por ahí para que vayamos pensando en nosotros mismos o algún familiar es mucha sed que es lo que se llama polidipsia, mucha hambre, polifagia, deseos de comer mucho más que situaciones normales y poliuria quiere decir que orina frecuentemente también más de lo normal. Entonces ante estos síntomas alarmantes debemos sí o sí consultar a un médico para descartar que estemos en presencia de una diabetes. El tratamiento de la diabetes tiene varios pilares fundamentales y uno de ellos es la alimentación. El paciente diabético debe llevar adelante un plan alimentario personalizado, adecuado a su patología, a su medicación, a su estilo de vida, también la actividad física juega un rol fundamental, el tratamiento farmacológico indicado por el médico o el diabetólogo y es muy importante el acompañamiento desde lo psicológico porque implica todo un cambio en el estilo de vida del paciente diabético. La pregunta es, ¿se puede prevenir la diabetes? La realidad es que la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, las causas aún no se saben a ciencia cierta, pero la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, ¿cómo? Mediante un estilo de vida saludable, es aquella que donde buscamos prevenir la obesidad, el sobrepeso, el mayor aumento de grasa corporal, hace que haya una primera instancia que se llama resistencia a la insulina que después puede progresar a una diabetes tipo 2. Entonces, ¿cómo prevenimos esta diabetes tipo 2 tan frecuente en nuestro país? El 80% justamente tiene diabetes tipo 2, llevando adelante una alimentación rica en frutas y verduras. Incluyamos, sobre todo en esta temporada, que es mucho más fácil consumir alimentos frescos, una ensalada que acompañe a cada una de nuestras comidas, una fruta para comer entre horas como postres, ensaladas de frutas para disfrutar en la merienda o en el desayuno, consumir mayor cantidad de fibras a través de parificados integrales, entonces podemos reducir las harinas blancas o refinadas, dejándolas para consumos eventuales. Controlar el peso eventualmente. Si es importante que tengamos un porcentaje de grasa corporal normal, entonces debemos pesarnos de vez en cuando y llevar un registro para tener un control más específico. Debemos disminuir un poco el consumo de los azúcares como gaseosas, panificados, galletitas, comunes dulces. Entonces empecemos a elegir productos integrales de elaboración casera preferentemente y mayor cantidad de jugos de frutas, de agua pura, de infusiones como tereré de agua, mate, sin agregado de azúcar. Y sobre todo empecemos a controlar también el aporte de grasas, porque siempre se habla de diabetes y uno piensa solamente en el azúcar o en la harina, pero también es cierto que debemos controlar la cantidad de grasas que estamos consumiendo en el día. Entonces empecemos a buscar productos descremados, a evitar las frituras, a aumentar el consumo de carnes blancas, carnes magras, en preparaciones que sean ricas, pero que no necesariamente lleven agregado de crema de leche, de manteca, o de grasa vacuna o grasa de cerdo. Es importante llevar también un plan de actividad física regular. Cada persona tiene capacidades o dificultades también diferentes, por lo tanto es importante que adecúe su plan de actividad física, así como se adecúe el plan de alimentación. Y para ello lo mejor es siempre consultar a un profesional que para eso se capacita. Y no nos olvidemos de visitar al médico con frecuencia para que podamos prevenir este tipo de enfermedades que una vez que se diagnostican ya no tienen vuelta atrás. Son enfermedades crónicas donde luego ya no hay una cura, sino un tratamiento paliativo. Eso es todo por hoy. Los espero en una nueva entrega de Nutrición y Salud en Misiones Online TV.